Una sociedad de carácter religioso dirige una estación de radio, la señal y los contenidos. Todo le pertenece a la asociación civil La Visión de Dios. Es cierto que no es una responsabilidad exclusiva del instituto como regulador de las telecomunicaciones, pero sí al momento de otorgar las concesiones me parece que se debería ampliar el foco. Pese a la alusión religiosa, desde el mes de junio, la agrupación consiguió una concesión de carácter social. Entre los objetivos de su proyecto radiofónico se encuentra la disminución y erradicación paulatina de problemas de sexualidad y de género. Fíjese bien, en este documento la organización asegura que impide el desarrollo de la comunidad. Desde mi punto de vista hubiera sido una causa de negación para haber negado ese título de concesión. Por si fuera poco, en el domicilio fiscal que se presentó, la asociación civil solo tiene una zona residencial. Las concesiones a grupos o asociaciones religiosas no son nuevas en nuestro país. Algunos aseguran que algunas tienen más de una década en operaciones. Pese a que la ley de asociaciones religiosas y culto público prohíbe que este tipo de grupos posea o administre concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicaciones, esta situación no es nueva. Tenemos emisoras con contenidos religiosos desde hace muchísimos años que han sido toleradas por las autoridades. Actualmente la estación Radio María tiene presencia en 65 países y llega a más de 30 millones de personas. Soy Radio María Su señal emite mensajes católicos y se transmite en Jalisco, Morelos, Sinaloa, Yucatán, Puebla y San Luis Potosí. Esto ya está dado, esto ya sucedió, no podemos hacer nada. Pero en el momento en que se verifique la violación de la ley, en ese instante la sociedad tiene toda la razón, tendría toda la razón para cuestionar la autoridad de un órgano autónomo. Durante una semana la octava buscó a los representantes de la visión de Dios, todo para hablar sobre el tema, sin embargo no obtuvimos respuesta. Por su parte el Instituto Federal de Telecomunicaciones aseguró que cumplió con lo que establece la Constitución.